Hola mis señoras preciosas, ¿cómo están? Señoras elegantes que les gusta verse muy lindas, verse atractivas y verse sofisticadas. En este video te muestro varias opciones tanto casuales como elegantes, con vestido y también con pantalón. Estas ideas son muy lindas para las señoras modernas de 50 años en adelante. Espero que estas opciones te gusten y si es así regálame un like por favor. Te dejo con las bonitas ideas, espero que sean de tu agrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!